Bienvenido a esta sesión de afirmaciones positivas para sanar tu autoconcepto. Escucha este audio siempre que necesites elevar tu espíritu y tu persona. Yo soy un ser luminoso. De mi corazón emanan sentimientos de júbilo y alegría. Me asiento en la seguridad de que merezco una vida llena de satisfacción. Yo soy tierra y cielo. En cada átomo de mi cuerpo se encuentra la vibración del amor. Soy armonioso en mis palabras y acciones. Yo soy fortaleza. Estoy bien enraizado a la maravillosa realidad que estoy manifestando. Materializo fácilmente el mundo que deseo crear. Veo abundancia en todas partes, en todas situaciones. Agradezco ser una pieza única e irreemplazable de este gran plan divino. Yo soy magia e inspiración. Se me son revelados los misterios de la transformación. Cuando yo me transformo, todo se transforma a mi alrededor. Poseo infinitas herramientas para diseñar la vida que deseo. Las soluciones que necesito fluyen como un canal a través de mí. Nada es imposible y las mejores oportunidades siempre me encuentran listo y preparado para tomarlas. Hago alquimia con mis emociones y las transmuto en bellas creaciones que me acercan al Dios que habita dentro de mí. Yo soy rey y reina, gobierno de forma soberana a mis miedos. Afronto con valentía y honor todo aquello que mi ego temeroso cree que no soy capaz. No permito que nada ni nadie empequeñezca mi alma. Me corono con la victoria sobre todas aquellas historias de no valía que creí durante años. Yo reescribo el libro de mi vida y me siento merecedora de mi final feliz. Soy el héroe que dominó a su dragón interior. Soy la princesa que se rescató a sí misma. Todos los arquetipos residen en mí y yo manifiesto su poder en el viaje de regreso al hogar. Yo soy amor universal. La energía universal viene a mí de forma innata. Yo soy capaz de sanar, pues soy amor y el amor sanador por naturaleza es. Escucho en lo más profundo de mi corazón para hallar el camino hacia mi mayor bien. Suelto, perdono y agradezco todas las experiencias que me encaminaron en el sendero del amor. Todo está siempre bien y recuerdo esta verdad cada vez que siento el latido de la vida palpitando a través de mi pecho. A cada respiración más luz entra en mi cuerpo. Con cada exhalación más ligero es su peso. Mis pulmones se abren, así como tantas veces se abren las oportunidades de recordar amar. Me amo profunda e incondicionalmente, primero a mí y luego al mundo que me rodea. Hablo en el lenguaje de la prosperidad y la abundancia. Hablo en nombre de todo aquello que es honesto, justo y auténtico. Me muestro al mundo en mi máxima expresión y luz. Uso mi palabra como la varita mágica para reclamar todo aquello que me pertenece por decreto divino. Yo veo más allá de los límites de mi mente. Yo soy observador y jugador. Yo soy consciencia pura bajada a la materia orgánica. Yo soy el pintor de mi belleza interna y externa. Yo soy el arquitecto de mis creencias. Yo soy el albañil de mis hábitos. Yo soy el creador de la gran obra de mi vida. Yo decido hasta el último día a qué juego jugar en el tablero de la existencia. Yo soy... Yo soy el que 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 yo Gracias por ver el video